Hola amigos, mi nombre es Sandra Romina Aura Krause, pero prefiero que me digan Romina. Estoy participando en esta convocatoria de Región Metropolitana Arte Virtual con mi obra El Mundo Real. Esta obra está realizada en la técnica de grabado o calcografía, que es una técnica donde se utiliza como matriz un metal, que es trabajado de diversas formas para obtener la imagen que es inversa a la que finalmente queda sobre el papel. Primero quiero referirme a la imagen misma, que se trata de un personaje en actitud de aburrimiento, pero al mismo tiempo de concentración. Entonces tenemos a este personaje en actitud de aburrimiento o abulia, pero al mismo tiempo de concentración, que está colocado en un sillón, cómodamente, pero hay una alusión a la mesa de ajedrez, a la tabla de ajedrez, en blanco y negro, en donde él es el único personaje vivo inserto en estos dos espacios que se presentan, que se muestran apenas al espectador, que es el mundo de las ventanas, tenemos el mundo de la industria y en una segunda ventana el mundo de la ciudad. Sin embargo, este sujeto o personaje está sumido en un quinto mundo, que es el del celular. Vemos a este personaje que está mirando, está pegado a la pantalla de su celular. Este personaje no necesita comer, pues se alimenta de la dopamina que genera este acercamiento a las pantallas. Este personaje representa a cualquiera de nosotros, habitantes de este año convulsionado, que es el año de la cuarentena. Una época también donde la realidad en la que vivimos es como una olla a presión. En cualquier momento puede estallar algo. Anteriormente mencioné el concepto de quinto mundo. Él me refería a que el personaje está sumido en un mundo, que es el de su departamento, pero tiene acceso también a estos dos mundos, que es el de la industria y el de la ciudad, con estas casas formadas, que es una ciudad un poco monótona. Y también está el cuarto mundo, que es el del observador. Pero él está sumido en un quinto mundo, que es el de la pantalla, que es el mundo virtual. Al igual que en la fotografía, en el grabado también existe un positivo y un negativo. El positivo es el que estamos viendo, que es la imagen final. Y el negativo es la matriz, que es la imagen inversa a la imagen final. Esta es la matriz del mundo real. Vemos aquí a este personaje. Y entonces me referiré a los materiales que ocupé, que son principalmente estos instrumentos, que generan líneas y también devastan, que es el bruñidor. Esta es la punta seca. Con esto genero las líneas. Con esto voy aplanando cuando hay demasiada línea, para generar una zona un poco más clara. Cuando está muy oscura, con esto puedo aclarar un poco la zona. Pero también están estos ingredientes, que es una forma de morder la plancha, que es a través del sulfato de cobre a agua caliente. Se genera un líquido que corroe la plancha, la morde. Entonces voy a hacer un poco un análisis de lo que significa la técnica. Bueno, yo elegí el material, el aluminio. El metal y la huella que dejan los instrumentos nos hablan de una expresión enérgica. Con estos instrumentos que tienen punta, que son de metal, nosotros agredimos a la matriz. O sea, el acto es violento en sí mismo. Todo este cómodo de expresiones transmitidas desde la mano a la imagen permiten una amplitud de expresión en una diversidad inimaginable. Entonces, este gesto inequívoco de agresión constante del metal sobre el metal, de estos instrumentos, sobre la matriz. Y luego la acción de los líquidos mordientes o del ácido sobre el material. Es un ataque constante sobre la imagen, hasta que la fuerza de la mano del artista se canse, se extinga o dé por concluido este ataque. Es una parte fundamental de todo el proceso. La mano de obra, que es cuando utilizo la tinta, la coloco sobre la matriz, limpio los excesos y luego lo paso al papel. Este proceso lo voy a mostrar en forma resumida, en un archivo que incluí, de una prueba que hice utilizando una prensa chica. Es muy importante y es fundamental, y quiero mencionarlo, la prensa. Bueno amigos, para despedirme quería compartir con ustedes, es este dibujo que es el boceto original del mundo real que está enmarcado dentro de una serie de dibujos a personas solitarias incluyéndome también saludos a todos y nos vemos en otra ocasión